Es por ti Que mi corazón late Aunque en ti existe el miedo aún De por mi dejarlo a él Es por ti Que mi corazón late Aunque en ti existe el miedo aún De por mi dejarlo a él Es tu cuerpo En combinación con tu cintura Lo que me define es decir que está bien dura Fuera del planeta Como te completes la meta Eres única Irresiscible y bella Un lucero Mil estrellas Ven conmigo que quiero llevarte Vengo cual de cositas que quiero enseñarte Es por ti Que mi corazón late Aunque en ti existe el miedo aún De por mi dejarlo a él Es por ti Que mi corazón late Aunque en ti existe el miedo aún De por mi dejarlo a él Y yo te llamo en privado Porque no sé quién está al lado Por la noche tú y yo nos vamos guillado Al frente de la playa mirando al mar Te juro que nadie es mejor que yo te va a amar Uh, tengo un secreto que solamente tú sabrás Y verás que si comparas entre él y yo Conmigo te vas a quedar Conmigo te vas a quedar Te juro que nadie mejor que yo te va a amar Es por ti, mi corazón late Aunque en ti existe el miedo aún De por mí dejarlo a él Es por ti, mi corazón late Aunque en ti existe el miedo aún De por mí dejarlo a él Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 oh Ven, mami, chelo Un puerto ahí Los nenes que estén De mi subrari I know this